Hernández desde Las Guaranas. Comercio y transporte fluyen con normalidad. Así es, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024, cubriendo todas las incidencias que puedan acontecer en este asueto de la Semana Mayor en los diferentes municipios de nuestra provincia de Duarte. En esta ocasión me encuentro en el municipio de Las Guaranas, donde podemos observar que el comercio aquí se mantiene totalmente activo. La gran mayoría están abiertos, otros cerrados, pero todo aquí luce en total, en calma. Vemos tanto las bancas de apuestas como carnicería, ferretería, banco de préstamos, colmados, tiendas y otros establecimientos que decidieron abrir sus puertas durante este Sábado Santos aquí en el municipio de Las Guaranas. Más adelante vamos a hacer un breve recorrido en el hospital de este municipio porque les adelanto que nos informan que hay varias personas que fueron trasladadas de otros sectores de acá de Las Guaranas que por motivo a que se encontraban ingiriendo, ingiriendo bebidas alcohólicas resultaron intoxicadas. Nosotros vamos a investigar y más adelante le daremos detalles a cada uno de ustedes para que usted esté bien informado de todo lo que pueda ocurrir en este asueto de la Semana Mayor. En un reporte especial para Telenor Semana Santa 2024, formación y prevención de costa a costa, en cámaras, el mail, un servidor, Ramón Hernández, retorno con ustedes. Gracias a Ramón Hernández por tan interesantes informaciones. Ahora pasamos contigo, Montilla. Bueno, damos la bienvenida a... Gracias, Ana María, damos la bienvenida a...